Música 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 Pero bueno que hemos perdido un hombre antes de arrancar Música 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 Hombre, tú tienes mucho talento que demostrar, ¿a que sí? Hombre, por favor Soy ahí 24-7 en todo el stream Casiño, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, picha? Panadero, ¿qué dice? Ahí estamos, nivel 1, 2 Nivel 1, eh, pero Tinder es level 10, ¿no? Pero, ¿qué importa? Casiño, se te escucha alto y claro Menudos tres, eh, menudas tres patas para un banco Han venido a jugar, eh Y falta de Emilio Madre mía Están van a hacer risas El Emilio que arrancó la partida y se ha ido Escuchadme atentamente Vamos a hacer Ahora os cuento por si acaso Emilio no sabemos dónde está Juan mío, ¿dónde está Emilio? Se ha caído, se ha caído Se ha recalado Menudos tres Menudos tres, claro También es importante un poquito de... A ver, estoy diciendo la gente que no todo es matar También es importante que si hay gente carismática ¿Sabéis? Y vosotros ya de primeras Claro, por supuesto Carismáticos sois de primeras Grande, Emilio, grande ¡Ay, Emilio! Grande, grande Grande, Emilio, ¿dónde te has ido? No pudo, no pudo con la presión Vamos para ver, va Os voy a meter un humo en mitad del site Os voy a flashear por arriba Para ver eso, o sea, a ver Y vais a saltar por la ventana rodeando el site Los dos primeros, ¿vale? Andar, andar aquí, andar aquí Escuchadme atentamente Voy a tirar un humo en mitad del site Y cuando tiran la flash, corréis Los dos primeros saltéis por la ventana Y los otros dos rodeáis por banco, ¿vale? Hay que rodear el site, ¿de acuerdo? Acércados, acércados Corred, una, dos, ya Corred, corred Los dos primeros, ventana Eso es Hay que plantar para corta Plantar para corta Qué susto me ha pegado este ¿Está plantado para corta? Bueno, equipo, eso es Bien ahí Ahora vamos a empezar con un estándar, ¿vale? Uno, uno, dos, uno ¿De acuerdo? Panadero, te vas a encargar de casa de A tú Emilio, de arco de A te vas a encargar tú Juanme, tú conmigo en medio Y casiño, tú casa de B, ¿vale? Eso es Juanme, tú debajo de mí Ponte ahí abajo, ponte aquí Uno arriba y otro abajo Aguantamos, holdeamos Cuidado underground Verde, yo a ti me limpiaría siempre underground De primeras Eso es, seguimos aguantando Seguimos aguantando ¿Dónde vas, panadero? ¿Dónde vas? Tranquilos, tranquilos Esto es aguantar Esto se llama un estándar de control Tranquilo, tranquilo, Emilio Tranquilo, no asomamos en A No asomamos en A No veo nadie en B Venga, pa' ver todos, pa' ver Venga, panme, pa' ver Es un stack en A Así lo que hacemos es controlar Dónde es el stack Para que no nos pillen Tengo cocina Uno corta, uno corta ahí ¿Cuánto? Corta uno No nos cocina Bueno ¿Habéis visto? Esta va a ser nuestra estándar ¿Vale? Es un estándar de control Una estándar de control Tiene sus ventajas Si ellos se precipotan Y avanzan Los matamos ¿Vale? ¿Era semi-buy O full-eco Vale, vamos a hacer una cosa Voy a tirar ahora yo Verde, vente con Juanmi Voy a tirar un humo-ventana Y vamos a atacar Medio para conector ¿Vale? Vale Preparados los de A Cuando estemos en conector Tenéis que asomar en A ¿Vale? Va Y salid corriendo para conector Un mal humo Para conector, para conector Default, default, default Para conector Sigue arco Arco menos 30, tetris ¿Esto qué es? Porque es macheting Planta para cortar Morao Planta detrás de Firebox Nada me dio Humo Humida en la bomba Intenta plantar aquí Planta aquí ¿Ves? Ahora escuchadme atentamente Los de A Los de A vais a buscar kills ahora Vente conmigo Juanmi, aún no Esperad los de A Juanmi, vente conmigo Estoy esmoqueado Aguantad, aguantad Cuando yo os diga Juanmi Vais a intentar Cuando yo os diga Buscar kills en A Y vamos a colarnos Uy ¿Qué timing, Andes? Muerto Tranqui, Juanmi Que no te vean con la bomba Tranqui, tranqui, Juanmi Tranqui, tranqui Vale, al segundo 50 Vais a entrar en A Juanmi, que no te vean Vente, vente Al segundo 50 Vais a entrar en A A matar o morir ¿Vale? Y nos vamos a colar Juanmi y yo en B Misión matar o morir Al 50 ¿Vale? Los de A No se han visto Vente, vente, Juanmi Vamos con los de A Vamos con los de A Vamos con los de A Juanmi, que no se han visto Esperad, esperadnos Esperadnos y entramos Esperad, aguantadad un poco Tira uno jungla Tira uno jungla Está plantado para CT Tengo flash para CT Para que le abras Emilio, avísame Y te flasheo Para que te abras CT Flasheo y asomáis CT Cuando queráis Flasheo, flasheo Flasheo otro CT Flasheo una deep No, flasheo deep o no Te ciega, eh No, no, si Está bien para atrás Está bien para cocir Acércate con Casino Limpiaros arriba a la derecha Vale, limpiaros camión Y limpiaros arriba a la derecha Os flasheo y corréis Y entráis al site Vale Meter un molotov en el camión Si podéis Una, dos Flasheo, corred que está ciego ese tío Corred que está ciego Corred, corred, corred ¿Juegas tú o juego yo? Está bien Pero cuando entréis en B No hace falta comer hasta cocina ¿Sabéis? Rodear el site Pero que no os puedan ver Ellos Aguanta, Juanme Tranquilo, sin miedo Apunta, apunta Vente conmigo andando Juanme Vamos a enseñarle quién manda Mátalo, Juanme Mátalo Tranquilo, Juanme Tranquilo, Arif Tranquilo Vete para verde Vete para... Arriba, bueno Está bien Buen traje ahí también Corta, corta Conector Conector Quizás Cuidártete ya, Emilio Cuidado tickets Cuidado tickets Por ahí Buena, Cacine Está bien En este juego No importan No importan los kills No importan los fallos Solo importa jugar organizado ¿Sabéis? No tumbo conector Cubrimos conector Que planto No, Ct 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 No hay un humo conector Un poquito cabran locas Pero lo hacen bien O sea, no juegan No juegan mal Disparan bien Por lo menos disparar Disparan bien Avanza uno Televisión Televisión Muy tocado Cuidado a Ander Que le gusta puxar, eh No tumbo side Corred, corred Corred Vamos plantar Podemos plantar Bien visto Correis ahí Tres Una Dos Tres Corremos Corred, corred, corred Corta Pero tenéis que ir espabilados ¿Sabéis? Con el arma Atentos a ver si un tío os avanza ¿Sabéis? No podéis ir dormidos ¿Me entendéis? Corremos A Corremos ahora Corremos A ¿Estáis rápido? Rápido, rápido Vamos ¿Qué pasa? ¿Toda a VB? He hecho punto Bueno Parvo Uno jungla ¿Todo a VB? ¿Todo a VB? Corta Para aparecer A mitad de vida No tengo temas en azul, no tengo temas, tranquilo. Tengo un cruce de Fungle ahí, conector. Estoy blind, hay uno de repente. Me he comido uno. Qué bueno. Bien ahí, chavales. Vamos ahora, eh. Yo juego medio, ¿vale? Reforzar las puntas, eh. Yo chico se sale en medio. De primera, reforzar las puntas. Uh, 3B, eh. Es igual, quedaos, quedaos por si es un root B, quedaos. Quedaos, quedaos, 3B. Reforzar las puntas, medio nada, morao. Aguantar en B. Si van a... Estáis bien, estáis bien. Perros, perros. Estáis bien. Tena. Tena. Apartamento. Matad, matad. Entraron. Último estaba ganado. Pueño. El poder delante. El poder delante. ¡Pueño! Me ha escuchado Pensaba que se iba para ti Importante Si sois 3B Hablaros Posicionaros Bien en B Sabéis Un stack en A Cuatro en A Meteros todos en A Pero esconderos En ninja En oscuro En tickets En sandwich Si podéis Sabéis Cuidado conector Vale los de A Que no te vean de conector Verde Que no te vean de conector Verde No, no, no No me ven ¿Cuánto corta? Bueno Todo conector, ¿no? Si, parece que van muchos Aguantar, aguantar Parece que van muchos conector Si Jungla, jungla, gente Entran conector y jungla ya Otro jungla Otro jungla, entra ya Último jungla creo Venga, a vuestra casa ¿Sí o no? Buen stack Está bien Está bien Reforzar las puntas Para parar los bruces Siempre Molotov Y H rápida Juega tú aquí Reforzar las puntas Naranja Quédate en a Yo tengo palacio No lo veo Tengo palacio Sí Teo 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 Palas muerto Palas muerto Palas muerto Palas muerto Puro conector 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 Quédate en conector No te mueras tanto Que me estáis haciendo Que me estáis haciendo Que me tirase el molotov Los dos en arco Un arma Bien A ver El primer error El de corta Tiene que rotar Hacia jungla ¿Me entendéis? No por detrás Si eres tú Juanmi El de corta Tienes que cubrirme conector Cuando yo rotea Tienes que ir a ladder A iniesta Tienes que ir a corta A asomar Matar al de medio Asegúrame esa zona Pero no No vengas donde estoy yo Azul Mira que no me crucen a mi Naranja Mejor que esté sin asomar Naranja Se han colado ya Iniesta y otro En escaleras O sea En silla Es como que el concepto De apoyarse Y de organizarse Es un concepto Que cuesta mucho ¿Sabes? A lo mejor yo es que He competido tanto tiempo Que lo tengo muy introducido Pero yo me voy a A Con mis compañeros Y yo Me escondo en un lado Porque sé que tengo A mi compañero en el otro ¿Sabes? Y me organizo para hacer Líneas con mis compañeros Pero No me voy a A Y digo Vale Me han dicho que me pongan Sándwich Pues voy a intentar Matar al de palacio Vale Están atacando bien medio Voy a piquear por conector Y luego miré para atrás Juanmi Juega pasivo en corta ahora Vale Quedaos los dos en A No vayáis a conector escalero ¿Vale? Quedaos uno en oscuro Otro en el side Uno tickets Otro Necesita Me plaseo Me plaseo yo mismo Es uno medio muerto Listo ¿Vale? Juanmi para atrás A mirar el jungla A mirar el cruce de jungla Para atrás Juanmi Vete a la cocina Y mira el cruce de jungla Vale Azulo aquí No tienes que estar Necesito que miréis arco Conector ya Conector ya Yo tengo conector Tranquilos Yo tengo conector Necesito que me cubráis Arco y caza No conector Arco y caza Hemos que arco Hemos que arco Hemos que arco Hemos que arco No sé dónde está No conector No conector Buena Eso es Importante Nos organizamos Nos organizamos Nos cubrimos Lo vamos a hacer otra vez Igual Jugar 2-1-2 Cierra Tira Tira Tiene la flas Si quieres Voy para atrás otra vez Un auto-mid Otra vez Pambi Mira jungla Yo me encargo de mirar corta Emilio Tengo que me cubráis Arco y caza Están muertos Tiene la M medio Cuidado la M Tiene la M por 1 Puedes cazar ya, 80% Tiene el Conector Es que... ¿Tengo la bomba? No sabemos dónde están ¿Tiene la jungla? ¿Pasó la jungla? Está muy bien Pero necesito que me cubráis arco y casa Nada medio, nada medio Buena, bien ahí Bien, nos habéis apoyado muy bien Bien jugado ahí, bien jugado Muy bien Hay talento, hay talento Hombre, por favor El TGD, el TGD No sé si para TGD, pero talento hay A lo mejor para el Rocket League, por ejemplo Un abrazo Vamos, Emilio Un abrazo Un abrazo ¡Suscríbete al canal!